Una ventaja importantísima y no aprovechó Pumas las bajas que presentó Tigres. Hoy Tigres le dio batalla, es un equipo peligroso, es un equipo difícil. Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Sí, comentaba, más con la mano, ¿sabes qué? Con la muñeca. Con la muñeca, sí, de rebota. La parte interior, pero pues es, digo, el movimiento de él es perfecto, porque llega... Podríamos decir que hasta se pasó. Se pasa un poco, pero deja de ver la pelota y eso provoca que el contacto no midió bien. No sea con la mano. La distancia. Había hecho un gran partido. Pero viendo la pelota, Jared, si tú de repente, un momentito pierdes de vista la pelota, ¿qué es lo que puede ser la diferencia? Este le ganó la... Porque si tú vas viendo la pelota, corriges, tú te das cuenta de que tu lance es más largo. Sí, y contó con la mala fortuna que pega en el poste y se mete. Ahora, qué desviada le hizo. Y el partido, la que le hizo contra Chivas a Calderón. Y Nahuel también tuvo lo suyo. Le hicieron que sacó una muy buena... Al principio, sí. A Salvio. Bueno, Chelis, ¿cómo estás? Bien, señor, usted. Bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo sigues, Chelis? Todo al tiro. Todo al tiro. Bueno. ¿Qué pasó, José Ramón? ¿De qué te ríes, Ricardo? Nada, aquí con Jared un chiste. Ricardo, ¿qué te está riendo? Jared, cuéntelo. Buenas noches. Yo creo que hoy realmente gana quien merece ganar. Sí, sí. Pudo ser. Si otra vez no es por Julio González, la serie va encaminada, como tuvo que haber llegado encaminada para Chivas en los cuartos de final. Julio González va a llevar a Pumas relativamente vivo al universitario. Sí. Con un par de atajadas muy buenas del primer partido. Se equivoca en esa acción, pero no manches, o sea, realmente nos has hablado de siete goles. Sí, sí. Bueno, hubiera sido un golazo. Dionisius, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto de darte, José Ramón. Saludos a todos. Pero también hay que establecer que antes de que apareciera la figura de Julio González... Agüel saca una importancia. También Agüel saca un par. Esa es clave. También saca un abaco, un disparo de Rivas, ¿no? De Rivas, sí. De Rivas, y por ahí tiene alguna otra más, ¿no? Bueno, Pumas dio cierta pelea, sobre todo el primer tiempo. José Ramón, pero pasó lo que Dionisio había dicho en el previo. Que no perdía a Tigres. Que no perdía a Tigres. Que empataban, pero... Bueno. Bueno, si no hubiera sido por la expulsión, igual empataban. Y hay una cuada arrancando el segundo tiempo, que Agüel no despeja bien la pelota, que le queda salvio, si no estoy mal, ¿no? Y hace una jugada de más. Esa es una jugada de gol. Sí, hace una de más. Esa Pumas no la puede desperdiciar. Para mí deja mucho que hacer Pumas. ¿Qué? Deja de hacer mucho Pumas. Sí. Deja de hacer mucho. Sí, Tigres es un adversario que se le plantó bien, que le puso resistencia, pero no insistió Pumas. No hizo este do de pecho para poder sacar ventaja de su casa. Sí, no lo hizo. Muy entregadito. Y después de la expulsión, tan, tan... Sí. Pero yo creo que también hay que darle y decir que Tigres jugó bien. Sí, pero poco Pumas, poco. Tigres se paró bien en la cancha. Poco Pumas, pero Tigres bien. Sí, pero bien. Tigres bien. Lo de Bigón y lo de Gorriarán, intercalándose. Quien a veces acompañaba a Ibañez en el área. Ibañez. Cuando los jugadores se ven por los costados. Muy peligroso. Muy peligroso. Y Lainez y Córdoba desquiciaron a Pumas, ¿no? Cambiando posiciones. Y Tigres, los partidos que ha jugado, los dos con Puebla, es mejor Puebla en el primer partido, pero no lo juega más Tigres. No. Y el segundo partido juega muy bien Tigres. Muy bien. Ahora, el tema de Salvio sigue sin gravitar, pesar lo que tendría que pesar. Hoy, el Chino Huerta, cuando hablábamos también en el previo, dijimos, bueno, si lo va a marcar Aquino, que no es un lateral nominal, pues le puede ganar los duelos. Y aunque jugó más por dentro, porque jugó también Ergas, cuando fue por fuera y fue a enfrentar a Aquino, no pudo con Aquino ninguno. Pero no se sintió cómodo para mí. No le llegaron balones. Nunca estuvo cómodo. No estuvo. Nunca estuvo cómodo. Aunque mejoró con el ajuste del prete. O sea, cuando Mohamed mete mano, ahí mejora. Ahí mejora Pumas cuando él se va al costado. Sí, cuando sacan a Ergas, meten a del prete, ¿no? Sí. Sí que del prete entró bien. El que no pudo entrar fue Dilleno por la cantidad de cambios que hicieron. Se corrió, vean, sí. Y además de la expulsión. Y ya la expulsión condiciona mucho. Y mete a Molina. Entró Molina, entró Monroy, entró López, entró del prete. Ahora, ya veremos la jugada con Ramón Rizzo, pero para un árbitro de esa categoría y del tiempo, o sea, no se te puede ir una jugada así, marcar. La primera era falta ya, pero la segunda es... No, 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 la plancha. Es roca directa. La plancha no puede sacar tarjeta amarilla. Es roca directa. Y ojo, seguro lo dice Felipe también, hay un penal aparentemente para Tigres en el primer tiempo, ¿no? El desplazamiento sobre Córdoba. ¿Cómo se ha visto nada? Ha sido un golazo, ¿eh? Un golazo. Dos goles, uno de... De chilena y uno de chilena. Esta, esta es la de Nahuel. Creo que así metiste uno una vez constante. Esta es importantísima de Nahuel. Es la típica jugada que puede significar una eliminatoria, ¿eh? Y de estas Nahuel hace siempre alguna. Y viene esta, ¿eh? Y esta es la otra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué creo que se le meta fácil para él, Rafa? Porque creo que está... Este es brutal. Este es brutal. Es un paradón. Un poco fuera del área, ¿no? Un paradón. De la portería. Si uno ha estado como un paso, un paso y medio atrás, le queda más complicado. La bola se le abre. Córdoba la mete. Se le abre y le bota antes. Y esta es la que arranca el segundo tiempo y le queda esta. No la puedes. Esta no la puedes desperdiciar. Hacer una además, no. Esta es terrible de trigo. Que venía haciendo un temporadón, ¿eh? Con Pumas. Sí. Sí, sobre todo. Sí, cuando le sacan la maría y dice, bueno, uf, pero sabía que la jugada se iba a revisar, ¿no? Y aquí... Y desafortunadamente para Julio esta jugada... Le pega bien. Va muy fuerte. Ahí el defensor se agacha. La podría haber sacado. Y en el recorrido con las piernas, Rafa, no sé. No, pero no sientes que se equivoca un poco. No, el recorrido es correcto porque llega sobrado. Ok. Sí, sí. Incluso se pasa. Y esta por poco. Muy bien, abuelo. Y abuelo otra vez. Es cierto que va donde está él, pero esto que te dan abuelo, ¿no? La tranquilidad con la que resuelve, abuelo. Lo hace ver tan fácil. Sí, 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 ¿no? Bueno, vean la posición. Fabra de Pumas, dos tiros. Un tiro. Una tarjeta amarilla, un tiro de esquina de los Tigres, 12 faldas. Tiros de esquina de Pumas. Seis de Tigres. Seis de Tigres por uno de Pumas. Por uno de Pumas. Bueno. Sí, caray. Pero bueno, fue un partido entretenido, ¿eh? Sí. Sobre todo más el primer tiempo. Parejo. El primer tiempo estuvo bastante bien. El segundo tiempo se desequilibra con la expulsión de trigos. Sí, es que eran más de 30 minutos. Sí, pero... Porque Mojave estaba preparando sus cambios. Y seguramente iba a entrar dinero. Sí. ¿Dinero? No sé, pero el gol, es cierto, hay colaboración del arquero. Pero de allá en fuera, después de la expulsión, tampoco vimos un Tigres que dijera, bueno, aquí voy a terminar con el partido. No, 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 no. No, no, no. No, porque le faltó esa parte. Fue un equipo muy ligero. Ya estamos. Muy ligero. Muy rápido. Y las dos más importantes de Ibañez. Sí. Esa medio tijera o medio tijera. Y el cabezazo. Es que te imaginas partidos, o por lo menos yo me imagino partidos. Esto va a pasar en el partido, tal, tal, tal. Y lo empiezas a ver y dices, no, caro, qué lejos está de lo que me imaginé. Muy triste Pumas. Sí, muy triste. Muy triste, caro. No fue generoso Pumas, no fue entregado. No, hombre. No fue. No, 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 no. Y además, hasta cierto punto, no fue tan avasallador como tuvo ese arranque. Avasallador cuando enfrentó a Guadalajara. Pero es que no es lo mismo jugar con Chivas que jugar con Tigres. Ya es hoy, después de esos 13 minutos, ¿no? Bueno, y el gol que encontró. Pero el gol te da, digo, tú sabes, con ese gol, ya calificaste por posición en tabla. Entonces ya obligas a que Chivas cambie la postura que tomó de inicio, porque de inicio 12 minutos, 14, fue mejor Chivas. Ahora, yo sé que falta todavía de aquí al domingo, pero desde ahorita lo más seguro es que vaya Mohamed con Dineno y el Toro Fernández. Necesita dos goles y no recibir. Pero también puede reaparecer Guiñac. No, y aguántalo ahí a Monterrey. Digo, la postura de Monterrey va a ser otra. De Tigres. Se vio, digo, de Tigres, perdón. Se vio contra... Monterrey está arrepentido cuando se dio cuenta que San Luis lo había eliminado. Dijo, ¿con estos perdimos? Sí, después de la goleada de América ayer. Qué malos somos. Qué malos somos. Qué infames somos. Pero qué pena, ¿no? No, no, no. En fin. Lo penoso de esta liguilla es Monterrey, totalmente. No, no creo que Pumas haya perdido la eliminatoria, pero está... Muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Difícil. Muy difícil para Pumas. Ir a ganar por dos goles al universitario. Sobre todo contra un equipo que durante toda la temporada mantuvo el invicto. De los diez partidos que ha jugado de local, seis victorias, cuatro empates. En su casa. En su casa, Tigres. Difícil. Son dos goles que... Seguramente Guiñac va a reparecer. Hoy veremos, ¿no? Hoy veremos, ¿no? Quiñones, no. Quiñones es un hecho que no va a estar. Y Guiñones llegaría hasta el domingo que viene. Ni siquiera estaría en la final de ida. Si tiene un problema de pubalgia, no se le arregla en dos días, ¿eh? El torneo. Pero que hoy estaba a un 60%, según la información, de que pudiera jugar. Sí, buen cierre. A mí me dijeron otra cosa, pero no lo pudo hacer. Bueno, es lo que te digo. Y una vez... Es lo que hablamos en el previo. A ver, ¿cómo era? ¿Qué peor? Para tener una pubalgia, lo dijo Chelis, José Ramón, ahora sí, como tú incitas, comentario picante, a ver cuál es esa información picante. No, no. Pero es peor. Y si tiene pubalgia, entonces que lo dejen descansar más. Es peor que la pubalgia. Es peor que la pubalgia, lo que te dijeron que tiene Guiñac. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? No es muy creíble, pero... No, no lo digo. Pero con que sea pubalgia, José Ramón, si está detectada una pubalgia, veo muy difícil que pueda jugar. Porque aparte, el mínimo esfuerzo... Y sabes qué, Rafa, ganando la serie... Entonces ya la vas ganando, pues déjalo descansar más. Exacto. Estando ganando la serie Tigres, ni siquiera es que lo tengas que arriesgar. No, sobre todo que tiene un gran suplente, que es Ibañez. Sin necesidad. Y pensando que te viene América en la final, tienes que tratar de cuidarlo. También estará listo al 100% para enfrentar a América primero, el segundo partido. Bueno, la jugología tarda en curarse. A eso vamos. Bueno, acuérdate de lo que le pasó a Raúl Jiménez con la selección. Y lo de Quiñones, dicen que es un desgarro. Que hasta la temporada que viene... Sí, hay quien dice que podría estar para el domingo en la final de vuelta, pero se ve muy difícil. No, pero es un desgarro. Sí, es un desgarro. Fuera. Si tú fueras Mohamed, ¿qué? ¿Cómo plantearías el partido? ¿Arrancas con dos o no? No, estaría yo muy enojado por lo que dejé de hacer el día de hoy. Estoy de acuerdo. Esta noche... Pero ya eso ya no lo puedes cambiar, Chelys. Sí. Tienes que pensar en el de vuelta. Vas con dos puntas o qué haces. Con ocho te quiras y te pasa. Y ya lo cambiaste. Ahora, o sea, esa es tu marca. Dejá pasar. ¿Cómo dejes de dar un rompo en el brazo? Pero esa sensación... ¿Cómo dejes pasar el partido en tu casa, cabrón? Yo creo que hoy es mejor Tigres. O sea, hoy lo supera Tigres. La sensación con Guadalajara en la ida sí era que Pumas deja de hacer cosas. Pero hoy me parece que Tigres... Sí, para mí es mejor. Le gana la pelota, lo supera en el medio campo, lo desquicia con Córdoba y con la... Es decir, Pumas no los veía. Es que tenía cinco hombres en media cancha al final Tigres con Córdoba que también bajaba y solamente en punta. Te puedes pelear con alguien y te va a ganar y te va a abrir la ceja y te va a romper el dedo. Pero una cachetada se lleva el otro. Pero la tuvo. O una cachetada. ¿Cuál cachetada? Las dos de Nahuel. Ni un cocolito le dio... La de Nahuel es muy clara. Tranquilo, Chelis. Tranquilo, juguero. La de Nahuel es muy clara. O sea, la tuvo Pumas. Es para que José Ramón te hubiera pegado, es el que tendría que estar enojado por Pumas. No, perdón. Sí me dio coraje. Sí me dio coraje desperdiciar una oportunidad así. Le faltó sangre a Pumas. Lo tenía todo, lo tenía todo. Que es algo de lo que padeció Pumas de hace tiempo. Pero había recuperado, ¿no? El tema de la definición. Porque son varias las... No tantas en este partido. Pues no. Pero en otros partidos, situaciones de gol que se presentan y fallas. Pero Rafa, tenía que haber arriesgado más Pumas. No, claro, claro. Sobre todo tendría que haber ido más, era intenso. Mucho hablábamos de la intensidad y la dinámica. Yo creo que Pumas buscó competir el partido hasta donde pudo. Pero sí le faltó. Había un equipo que era mejor que Pumas hoy. Sí, hoy la verdad creo que vino Tigres a hacer un buen partido. Sí, Tigres vino a sacar el 0-0. No solamente no a perder. El 1-0. Exacto. Sino buscarlo ganar también. No se tiró atrás. No. No paseó la pelota de lado a lado, como también me imaginé. En cuanto la tenía, profundizaba. Iba a Córdoba, iba a Lainez. No pudo haber ganado 2 o 3-0. Iba a Vigón. Sí, sí, iba a Corriarán. Vigón jugó muy bien. Carioca jugó muy bien. Pumas, Pumas. Les ganaron Vigén. Tigres, ¿no? Sí. Pumas perdió una gran oportunidad. Yo sé que lo que vimos allá de América fue muy bueno. Pero hoy, con este partido de Tigres, yo digo que Tigres tampoco es que diga... Puede anular a varios lugares de América. No, es un tiro parejo. Sí. ¿Cuál es un tiro parejo? ¿Tigres también? ¿América-Tigres? Sí, es un tiro parejo. Es un tiro parejo. Que si te recuerdo el dato. América-Yer. No, que el América nunca ha perdido en la cancha de Tigres. Sí o no. Ha ganado 8 de los últimos 9 partidos contra Tigres, con global de 18-0. Bueno, es una cifra dura. Pero hablando en torneo regular... No, no es una cifra dura. No, es una cifra durísima. Muy dura, muy dura. Pero hablando en torneo regular. ¿Y qué comentábamos? De San Luis, que era una plaza que le venía bien a América. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo que tú dijiste que era del que América ganaba. ¿Cómo le venía bien? Metió 5. Ahora, América... Pero América... Pero meter 5 nadie lo esperaba. Tampoco meter 5 nadie lo esperaba. América, ese 25% que le quedó de deuda contra León, sí lo puso en manifiesto. Lo cobró acá. Sobre todo cuando hace un gol a los cuatro minutos de juego. Sí, claro. Abre ese partido. Gran confianza, pero hizo un buen partido. Parece que se equivoca León en la postura. Y también se equivoca Sánchez, el portero. Sí, claro. También, también. ¿En cuánto se equivocó? ¿Cuántos goles? ¿Dos o tres? Porque acá el señor Jaret Borgetti dice que nosotros no fuimos porteros. ¿Cuál es la santa pasión? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!